Ahora vamos con la última participante de esta tarde. Ella es Lucía. Hola, Vane. Y la más. Lucía, ¿cómo estás? La semana pasada fue una semana también complicada. Esa es la parte de abajo de la tabla. Pero creo que tu ambiente, tu evolución durante esa semana te hizo quedarte la competencia. ¿Cómo ves esa evolución? Pues bien, yo me siento bastante contenta con lo que he venido a proponer. Seguramente podré hacer algunas otras cosas. Este, y pues aquí estoy. Cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Con este look voy al museo, a la exposición de un escultor hindú. Y bueno, es como la inauguración y voy al cóctel. A ver, pasa por aquí. A ver, Julissa. Bueno, yo te voy a decir cómo me dijiste un día y cómo le dijiste hoy a Silvia, que te veo muy básica y te voy a decir por qué. Porque en la semana que he estado te he visto muy bien, has propuesto muchas cosas interesantes y hoy te veo así súper básica. O sea, lo único que me llama la atención son los zapatos. Pues yo creo que es tiempo de ver si los jueces opinan si esta es básica o no. Vamos. ¿Va? ¡Lucía! ¡Hola! Ahora, no le veo nada. O sea, nada por ningún lado. La neta es que yo creo que si vamos a este ritmo, pronto vamos a decir, así Lucía, Lucía. No. Sí. Lo que se ve, no se juzga. Sí. Entonces, de nada me sirve que me vengas a echar el choro del escultor hindú y... Si traes una porquerita negra y unos zapatitos y bye. O sea, esto a mí no me dice nada. No creo, digo, no sé si alguien en su casa le diga algo o si alguno de ustedes les diga algo, pero yo ya les cedo la palabra porque la neta... Tranquila. Inhala y exhala. Yo trato, pero no puedo respirar. Órale. Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pues mira, yo te voy a decir algo. Yo sí aplaudo el tema de que, les digo, las cosas que tienen ya en su clóset desde hace mucho tiempo, quizá ahorita se está utilizando mucho eso, que utilices transparencias debajo, camisas debajo de los vestidos. Tu romper, como me están aquí diciendo, ya tiene el tema del volumen de los orlanes. Entonces, me faltó que te arriesgaras un poco más, no en esta mezcla, sino en tu look en general. Ok. Ok, Lucía. Hola. Hola. Efectivamente creo que... A ver, antes de que yo hable, ¿tú crees que eres la que destaca de todas las que están aquí atrás de ti? Yo, sí, claro. Si no lo creería... ¿Tú vestimenta? Sí. Siendo honesta. Honestamente, sí. ¿Por qué? Porque me gusta, porque es una propuesta de un romper con una blusa abajo, que tal vez nadie se le hubiera puesto. Y el zapato, según yo, le da un toque distinto. O sea, a mí sí me gusta y mucho. Ok, bueno, nada más creo que ahí vamos a tener entonces un poco de problemas. Sí, sí, tengámoslo. Vamos a tener un poco de problemas y te voy a decir por qué. Sí. Porque creo que estás muy agarrada de... De aquí no me muevo. Y sí, efectivamente, estamos hablando del estilo de cada una. Y yo no pienso cambiar el estilo de ninguna. Pero sí fortalecerlo, orientarlo, aplaudir y calificar lo que bien y lo que esté mal. Claro. Y creo que esto, para mí, no me estás diciendo quién eres. No me está diciendo nada quién eres. Un sombrero, unos zapatos, una bolsa, un peinado, un... Por lo menos está existiendo algo. Pero cuando yo te veo así, puedo ver muchas igual que tú. Siento que explora más en la definición de qué estilo eres. Ok. Necesitas dar un paso adelante. Gracias. Gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Lucía. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.